¿Qué tal queridos hermanos? Felizados para todos ustedes. Un ratito después de nuestro culto de recepción del sábado, queremos ahora tener unos minutos de un breve repaso de la lección de esta semana que vamos a estudiar acerca de la relación entre la Biblia y la profecía, ya que hay en la profecía bíblica, en la Biblia, mejor dicho, unas mil profecías, casi todas cumplidas, muchas ya, otras que están con incumplimiento y otras pocas que faltan cumplirse. Entonces es interesante poder dedicar unos minutos para el repaso de las ideas más importantes de la lección de esta semana. Por supuesto, vamos a hacerlo comenzando con una palabra de oración. Querido Padre, gracias por la lección que pudimos estudiar toda esta semana y al repasar las ideas importantes y más destacadas, pedimos tu dirección y bendición al hacerlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué lecciones que estamos teniendo, queridos hermanos, y vamos a ver ahora, ya que la Biblia es de por sí un libro de carácter profético histórico, la forma en la cual la Biblia presenta o debe explicar las profecías. Dios no está limitado por el tiempo, sin embargo, es el único capacitado para hacernos conocer las cosas que aún no han ocurrido y lo ha hecho muchas veces por medio de las profecías contenidas en su palabra. Dios, vemos en la Biblia, no tiene una existencia finita como los seres humanos tenemos, pero sí va transitando históricamente el tiempo junto con nosotros, por lo cual Él no puede hacer que una persona que murió sin Él pueda rebobinar su vida para tener otra oportunidad. Vamos avanzando juntamente con Dios en la historia y Él conoce el fin desde el principio y sabe lo que va a acontecer y nos tiene preparados justamente todo lo más importante para poder triunfar en este conflicto que estamos desarrollando y en el cual Él pelea junto con nosotros y por nosotros. Estas profecías cuyo cumplimiento se puede contrastar en la historia, nos da seguridad de que las profecías que faltan cumplirse también van a desempeñarse de la misma manera como lo ha hecho en el pasado. Vamos a ver un poco del método de interpretación profética adecuado para la profecía bíblica, el modelo que es el apropiado para entenderlas, la línea de tiempo de la profecía, la importancia del principio día por año, la identificación de los símbolos numerosos que hay en la Biblia y el punto culminante de los eventos al cual todas las profecías apuntan. Y también vamos a ver un poco sobre la profecía tipológica y la riqueza que esto aporta al entendimiento de la Biblia. Bueno, al entender la profecía tenemos que saber que Dios tiene un plan y lo va desarrollando poco a poco en la historia y lo va anticipando para que sus hijos sepan que Dios está haciendo en el mundo. Dios es un Dios previsible y todo lo que Él hace lo comparte para que las criaturas inteligentes que Él ha creado, las que no han pecado, con entendimiento muy superior al nuestro y también las que hemos pecado, que tenemos un entendimiento oscurecido por el pecado pero a la vez que puede ser iluminado por medio del Espíritu Santo. Todos nosotros, los creados en el cielo que no han pecado y los que hemos pecado pero estamos en proceso de redención, todos podemos comprender los planes de Dios para la historia humana. Al estudiar los grandes libros proféticos de Daniel de Apocalipsis vamos a encontrar diversos métodos de interpretación que se han propuesto en la historia de la interpretación. El preterista, donde todos los acontecimientos se supone que quedaron al principio de la historia cristiana. El futurista, que piensa que todo va a acontecer en una era casi o cuasi nuclear y de todo catastrófico al fin del tiempo. Y el historicista que propone que las profecías se cumplen a lo largo de toda la historia, en el presente y en el futuro. Dios va desarrollando un plan en la historia y lo va cumpliendo tal como lo ha previsto de antemano. Cuando aplicamos el método historicista podemos ver como Dios anunció una sucesión ininterrumpida de reinos desde Babilonia en adelante a través justamente del profeta Daniel en las líneas proféticas que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7 y 8 y capítulos 11 y 12 también, o 10 al 12. También Apocalipsis desarrolla más detalles sobre la historia que anticipó Daniel y Juan continúa y retoma ese hilo hasta el fin. Conocemos bien las líneas proféticas de Daniel capítulo 2. Babilonia, M. Persia, Grecia, Roma, la Europa dividida y el Reino Eterno culmina todo allí. Daniel capítulo 7 presenta la misma secuencia pero con otros símbolos y culmina con la muerte de la bestia o, como vemos allí, el juicio sobre la bestia, finalmente uno de los últimos y más sofisticados instrumentos que ha diseñado el enemigo para atacar al pueblo de Dios. Daniel 8 y 9 pone el énfasis en el ritual del santuario. Inicia la secuencia con Persia, con Grecia y el cuerno pequeño y el poder papal que dominó el mundo cristiano o la cristiandad y atocó principalmente a los fieles a la palabra de Dios. Daniel 10 al 12 presenta la secuencia de Persia, Grecia, la Roma en su fase pagana y papal hasta que Miel se levanta para liberar a su pueblo y entonces dar el triunfo final a la iglesia. El principio día por año es muy importante. Daniel 4.6 nos dice que día por año Dios ha dado ese principio importante que ayuda a decodificar las secuencias de tiempo de la profecía. Este principio de día por año o de semanas de años, está indicado en Levítico 25, Número 14, Siquel 4.6, indica que los periodos proféticos que implican años en lugar de días, cuando cumplen algunos requisitos muy especiales de identificar. Se encuentran insertados entre elementos simbólicos, por ejemplo bestias o cuernos, etc. Los acontecimientos anunciados encajan en periodos de tiempos más largos que los indicados, por ejemplo los 1.200 días de dominio papal, etc. También es importante ver otro elemento identificador, que no están expresados en la forma habitual. Medio tiempo, tardes y mañanas, meses de 30 días, no dice literalmente tantos años, sino en forma simbólica y hasta poética va encerrando ese periodo en otra forma de describirlo. Nunca de forma literal se los denomina o se los identifica. Bueno, los periodos proféticos que la historia bíblica nos ha dejado son los de 42 meses, referido en Ríos 11.2, también en 13.5. En esos 42 meses la ciudad santa es hollada, se hace énfasis allí en la consecuencia del accionar de la bestia, y en 13.5 se hace énfasis en la autoridad de la bestia que dominó a la iglesia. Los 1.260 días tienen allí su mención en 11.3, se menciona así a los dos testigos, que es el mensaje bíblico que fue atacado, apuleado por los enemigos del pueblo de Dios. 12.6 habla justamente de la mujer, la iglesia perseguida que resistió los embates en zonas aisladas. Cuando se refiere a tiempo, tiempos y medio tiempo, la 17.27.25 y 12.14 presenta justamente también la autoridad de la bestia y la mujer esterrada por su accionar. Vemos las vinculaciones entonces entre 12.6 y 12.14, vinculaciones entre Daniel y Apocalipsis en los 42 meses también, y vinculaciones también en Apocalipsis 11.2 y 11.3. Los 1.260 días implican años y van en el periodo cuando se unió la iglesia con el Estado y se separó finalmente la iglesia con el Estado, dando lugar a las democracias actuales, que de alguna manera permiten cierta tolerancia religiosa, que es una ventaja para la predicación final del Evangelio en el mundo. La identificación de los símbolos también es muy importante destacar. Daniel 7.21 dice que veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Un cuerno que hace guerra. ¿Cómo un cuerno hace guerra? ¿Cómo se entiende? Bueno, Apocalipsis 7.8 identifica estos sucesivos poderes políticos con diferentes símbolos. Se habla de Babilonia como un león alado, de Medo Persia como un oso y un carnero, de Grecia como un leopardo y un macho cabrío, de Roma como una bestia terrible y también como un cuerno. Diferentes dos o tres símbolos para cada poder. Daniel 7.21 muestra una división de la cuarta bestia en diez reinos y el surgimiento del cuerno pequeño que supera en poder y en influencia a otras naciones que surgieron del Imperio Romano. Se identifica claramente y más allá de toda duda como un poder que desterró otros tres reinos para surgir o para hacerse fuerte, que tiene una dimensión espiritual porque blasfema contra el Altísimo, tiene una zania perseguidora contra los fieles de Dios e intenta modificar la palabra de Dios, los tiempos de la ley de Dios y la misma ley. Y todo esto define justamente este poder como un poder diferente del resto. Diferente de Babilonia, Medo Persia, Grecia y la primera fase de Roma porque tiene una preocupación de carácter espiritual distinta de los otros que eran poderes que buscaban el dominio económico, militar, pero no mayormente espiritual. La identificación de estos símbolos es muy importante. Por ejemplo, Daniel 7.21 veía que yo que este cuerpo se agarra contra los santos y los vencía. ¿Quiénes son los santos de Dios? Queda bien identificado. ¿Quién es el poder enemigo? También queda bien señalado. Por ejemplo, Daniel 8 señala Roma como simbolizada por un cuerno pequeño que conquista el territorio, se agarra contra los santos, pero es pequeño en surgimiento, aunque no en la trascendencia que finalmente ocupa. Las características de este cuerno es que comienza siendo pequeño, pero crece grandemente, persigue, blasfema, ataca, tiene un periodo de predominio marcado por la profecía, llega hasta el fin, o sea que supera y llega hasta el fin del tiempo su influencia de la venida de Cristo y finalmente es destruido no por otro reino como fue Medo-Persia para destruir a Babilonia o Grecia para destruir a Medo-Persia, sino que es finalmente destruido por la aparición de Cristo. Solía un poder político-religioso en la historia que pueda cumplir estos requisitos y es el papado cuya actividad abarca desde la Edad Media hasta el tiempo del fin, con predominio justamente de la Edad Media, aunque surgió por el año 300 y de la Era Cristiana. El punto culminante de los eventos es justamente el juicio. El juicio de Dios es el proceso por el cual Dios comienza a poner las cosas en su lugar. Por ejemplo, Daniel 8.14 dice hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Comienza el juicio, los eventos históricos que desarrollan también en Daniel 7, al 12 concluyen y conducen al juicio y al reino que es recuperado por los santos de Dios. Y el juez da el reino a los santos que durante mucho tiempo estuvieron desterrados y estuvieron perseguidos, pero finalmente van a agregar toda la tierra. Daniel 7.11 nos aclara que el juicio comienza mientras el cuerno todavía está activo. En ese momento comienza el juicio, en ese tiempo ya comienza el proceso final de juicio, el juicio previo al advenimiento. Daniel 8.14 y 9.24 nos indica el momento de su comienzo, 2300 años después de 457, es decir, 1844. Ahí comienza el juicio previo al advenimiento. Finalmente Daniel 12.1-3 nos dice que ocurrirá justamente qué pasará cuando el juicio acabe. Un breve tiempo de angustia y finalmente Cristo viene para dar la vida eterna a sus hijos llevándoselos a él, junto con él, al reino de los cielos. Así que todo esto comienza con algo muy importante, un proceso, una especie de ultimátum que Dios vio al pueblo del pacto, al pueblo de la promesa, al pueblo hebreo, diciendo 70 semanas están cortadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Daniel comenzó preocupado por su propio pueblo, por su santuario asolado. Él tenía aún en mente la visión de Daniel 8.1 que quería comprender. Y las 70 semanas que dan origen a esa primera fase de los 2300 días son cortadas o separadas de un periodo más abarcante de 2300 días o años, ¿no es cierto? Luego de lo cual, de ese periodo el santuario comenzaría a ser purificado. El santuario principal, el santuario original, en el reino de los cielos. Comenzó este proceso por la orden de Artajerje para volver y reconstruir y reorganizar los servicios en Jerusalén. Y culmina con el inicio o la inauguración del proceso del día de la expiación en el santuario celestial. Día por año, ya lo decía Daniel Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Hay hitos importantes en este proceso, fijémonos. Jerusalén queda reconstruida en el 408, ¿sí? Al término de la semana número 69, Jesús es ungido, comienza su ministerio a ser bautizado por Juan el Bautista, pero la mitad de la semana muere Mano por sí, es sacrificado, muriendo en la cruz del Calvario. Por la mitad de otra semana, tres años y medio, él confirma el pacto y los discípulos empiezan a cosechar muchas de las siembras que había hecho Jesús en su ministerio. Finalmente, Esteban es apedreado el primer mártir cristiano, en su último sermón. De alguna manera, él pone el punto final a las 70 semanas y ahora el pacto y las promesas son heredadas por la Iglesia que comienza con elementos de carácter de veo y también se insertan allí los gentiles que aceptan el mensaje del Evangelio y a Jesús como Mesías. Continúa entonces allí el proceso, el Evangelio es predicado a todo el mundo. En 1810 años después, en 1844, comienza el juicio previo al advenimiento en el cual Dios y Cristo van mostrando a los que no han caído quién es quién y se van tomando decisiones en relación con quiénes serán buscados en la venida, quiénes serán resucitados para ser elevados al cielo y quiénes no porque no han tenido a Cristo como su Señor salvador o no han sido fieles a la conciencia que Dios puso de su deber en sus propias mentes. Interesante algo más que podemos decir sobre la profecía tipológica. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, decía Primera de Corintios 10. Las historias bíblicas tienen mucha riqueza tipológica y se aplican muchos de esos hechos históricos a acontecimientos futuros de carácter más amplio y de carácter espiritual. Por ejemplo, Juan el Bautista se llama a Jesús el Cordero de Dios, aplicando el símbolo del santuario a Cristo, que viene como el Cordero imaginado, inmaculado, que habría de ser sacrificado por la raza humana. Cristo usó la sepente de bronce que Moisés había elevado en el desierto para terminar una plaga, como símbolo de su muerte. Y la historia de Jonás en la ballena, como el mismo que estaría en la tierra, tres días para luego resurgir y resucitar. Pablo usa muchas ilustraciones similares para enseñarnos verdades espirituales aplicables a nuestra propia vida. Por eso es tan importante estudiar y conocer muy bien el Antiguo Testamento para poder ver los vínculos que se trazan entre las historias bíblicas y las verdades espirituales que el Evangelio resalta de forma más evidente. Terminando con la cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 26, que dice Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente, están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder ni un momento. Resuena el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres por doquiera arrepentirse y huir de la ira venidera. ¡Qué mensaje que Dios ha dado a nuestro pueblo! ¡Qué maravilla que podamos nosotros poder conocerlo y compartirlo a diva voz! Ahora vamos a ir al resumen tan dinámico de Escuela Sabática Like y luego continuamos ya con la parte final de este programa de obra. Este video es patrocinado por IATPA, donde cada libro es un mundo nuevo. Ahora podrás acercarte a tu librería IATPA más cercana y diciendo el código CRECERMÁS obtendrás un 20% de descuento en el total de tu compra. Aplica para todos los países con presencia IATPA. Escuela Sabática Like te enseña a cómo interpretar la Biblia. Lección 11. La Biblia y la profecía. Papá y mamá regresaron a casa felices. Les dijeron a los niños que habían comprado un apartamento sobre planos y que por fin tendrían casa propia. ¡Yo quiero verla! ¡Sí! ¡Muéstrenosla por favor! Los niños quedaron encantados con los planos y las imágenes que les mostró papá, así que saltaron de alegría celebrando la grata noticia. Sin que papá y mamá se dieran cuenta, los niños se pusieron manos a la obra y al cabo de un par de horas tenían todos sus juguetes y sus ropas empacados y listos para mudarse. ¡Ya estamos listos! ¿Qué esperamos? ¡Vámonos para nuestra nueva casa! Papá, un poco sorprendido, les explicó. Cuando uno compra sobre planos, no se puede mudar enseguida. Hay que esperar a que el edificio esté construido. Un poco decepcionados, los niños desempacaron todas sus cosas. Al verlos tristes, mamá les preguntó qué les pasaba. ¿Cuántos años tendremos que esperar para mudarnos? ¿Y si empiezan a construir cuando estemos viejitos? No, hijitos. El edificio aún no está listo, pero ya lo están construyendo. Para tranquilidad de ellos, papá organizó una visita a la obra y los niños pudieron ver enormes máquinas y muchísimos obreros construyendo el edificio. ¡Guau! ¡Está quedando fantástico! ¡Espera! Las imágenes que nos mostraste parecen unas fotos. ¡Cómo saben cómo va a quedar! Porque así lo diseñó el arquitecto. Y aunque no esté construido, todos están siguiendo un plano y el edificio quedará tal como se los mostré. Algo parecido ocurre con la profecía bíblica. El enfoque preterista afirma que todas las profecías se cumplieron en el pasado, que son como un edificio que ya fue construido y que no tenemos más nada que esperar de dichas profecías. El enfoque futurista, por su parte, señala que la mayoría de las profecías están en un futuro lejano, que son como un edificio que aún no ha empezado a construirse y que nadie sabe a ciencia cierta cuándo ocurrirá. Pero la manera correcta de interpretar la profecía bíblica es a través del enfoque historicista, ese que entiende que las profecías son como un edificio en construcción, que se han cumplido a lo largo de la historia, se siguen cumpliendo en el presente y terminarán de cumplirse en el futuro con el maravilloso final que Dios, el arquitecto celestial, ha establecido en los planos proféticos que se nos muestran en la Biblia. Así que la pregunta de esta semana es, ¿qué elementos nos ayudan a interpretar correctamente la profecía bíblica? En primer lugar, el principio día por año. Una de las claves interpretativas del historicismo es el principio de día por año, es decir, que un día en la profecía por lo general equivale a un año en el tiempo histórico real. En Ezequiel 4.6, por ejemplo, hay una profecía simbólica sobre el castigo de la nación de Israel, y allí se muestra a Dios diciéndole al profeta, 40 días, un día por cada año. Pero, ¿podemos aplicar el principio día por año a las profecías de tiempo apocalípticas? Sí, especialmente en los siguientes casos. Cuando el periodo de tiempo se encuentra insertado entre elementos simbólicos, es decir, cuando en la profecía se habla de bestias, cuernos, etc., y sabemos que esos elementos no deben interpretarse de manera literal, ¿por qué considerar literal el tiempo mencionado? Si ese periodo de tiempo está rodeado de símbolos, también debemos entenderlo como un símbolo. Cuando los acontecimientos anunciados encajan en periodos de tiempo más largos que los indicados. Veamos el ejemplo de la profecía de las 70 semanas, que inició en el 457 a.C. con el decreto del rey Artajerges para restaurar Jerusalén. Esta profecía señala exactamente el momento del bautismo y crucifixión de Cristo. Si tomáramos esas 70 semanas como literales, no encajarían en la historia. Tendríamos que ubicar a Jesús en el 455 a.C. Es decir, tendríamos que ubicar su bautismo y su muerte antes de su nacimiento. Y eso, obviamente, no tendría ningún sentido. Solo cuando convertimos esas 70 semanas en 490 años, aplicando el principio bíblico de día por año, vemos el cumplimiento exacto de esta profecía. Y cuando no están expresados en forma habitual. Nadie le dice a su novia, Bueno, y si alguna de ustedes le dicen eso, creo que debería empezar a preocuparse. Lo cierto es que cuando la Biblia quiere señalar años literales, pues dice años y punto. Pero cuando la Biblia menciona un tiempo en expresiones tan poco comunes como tardes y mañanas, o tiempo, tiempos y medio tiempo, muy posiblemente debamos entenderlo de manera simbólica. En segundo lugar, la identificación de los símbolos. La profecía apocalíptica tiende a ser simbólica y figurativa, pero no es para que cada quien le dé la interpretación que quiera. Ahora, debemos interpretar esos símbolos a la luz de la Escritura. En Daniel 2, vemos una estatua con metales sucesivos. En Daniel 7 y 8, vemos bestias y animales sucesivos. ¿Es esto un misterio? No, el mismo Daniel identifica estos elementos como reinos sucesivos. Y él mismo menciona por nombre a los tres primeros, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. ¿Y quién vino después de ellos? La historia no se equivoca. Después de estos imperios mundiales vino Roma. En Daniel 2, el hierro, que representa a Roma, continúa en los pies de hierro mezclado con barro cocido, es decir, hasta el fin de los tiempos. De igual manera, el cuerno pequeño de Daniel 7 surge de la cuarta bestia, que es Roma, pero sigue siendo parte de ella. Ahora, ¿qué poder salió de Roma? ¿Y continuó con su influencia político-religiosa durante al menos 1260 años, como indica la escritura? El único zapato apretado que calza perfectamente con la historia y la profecía es el papado. El papado llegó al poder entre las diez tribus bárbaras de Europa y eliminó a tres de ellas. El papado era diferente de los primeros, lo que indica su singularidad en comparación con las otras tribus. El papado hablaba palabras contra el Altísimo y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos al usurpar el papel de Jesús y reemplazarlo por el del Papa. Ocupamos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. El papado cumplió la predicción de perseguir a los santos del Altísimo y de echar por tierra a parte del ejército durante la contrarreforma, cuando los protestantes fueron masacrados. El papado procuró cambiar los tiempos y la ley al eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo del sábado al domingo. La identificación de estos símbolos proféticos muchas veces resulta impopular e incómodo para la mayoría, pero es la verdad presente y hay que predicarla, sin olvidar, eso sí, que el propósito de Dios es salvar y no condenar a quienes durante años han vivido en el error. Y un tercer elemento que nos ayuda a interpretar correctamente la profecía bíblica es la identificación del cronograma profético. Después de los 1260 años de persecución papal que terminaron en 1798 con la captura de Pío VI por parte del general Vertier, Daniel 7 y 8 hablan de juicio, un juicio que se llevaría a cabo en el cielo, donde el juez se sentó y con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Díaz. Esta es una escena de juicio que ocurre después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús y que además es paralela con la purificación del santuario en Daniel 8, 14, pues hablan de lo mismo. El punto de partida de esta profecía es el mismo de las 70 semanas, es decir, el año 457 a.C. Y dice que luego de 2,300 tardes y mañanas, que con el principio de día por año representan 2,300 años, el santuario celestial sería purificado. Y cuando avanzamos 2,300 años a partir del 457 a.C., llegamos al año 1844 de nuestra era. La profecía indica que ese año comenzó la purificación del santuario celestial, el momento culminante de la intercesión de Cristo en favor de su pueblo, la revisión de los nombres escritos en el libro de la vida. ¿Lo notan? Así como los niños constataron con sus propios ojos el progreso de la obra, el progreso de la profecía bíblica se está desarrollando delante de nuestros ojos. Y cuando miramos los planos de ese gran edificio, nos damos cuenta de que sólo faltan unos pocos ladrillos para que la obra concluya. Estamos en los últimos días de la historia de este mundo, y debemos prepararnos para mudarnos a nuestro verdadero hogar. En este mundo no somos más que peregrinos, como lo fue Abraham, quien por la fe siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Muy bien, queridos hermanos, qué lindo resumen que hemos podido tener de parte de Escuela Sabática. Like siempre tan dinámico y tan lindo, para compartir también con los más jóvenes o chicos de la casa, y tener juntos una idea más acabada, interactiva de la lección tan especial de esta semana. Vamos ahora a terminar entonces con la palabra de oración. Padre de Dios, gracias por que podamos tener este repaso breve de la Escuela Sabática, y ya seguiremos estudiando y profundizando más, con el material que vamos a estar teniendo de parte de la asociación. Te pido que tú nos puedas dar un lindo reposo, y un feliz sábado a todos, y esta cosa por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, mañana entonces tenemos la Escuela Sabática, con el Pastor Cacán, el Pastor Marcos Blanco, y todo el equipo de la Central. 9 y 30, estaremos comenzando por el canal de YouTube de la Asociación Central. Y luego, a las 11, estaremos teniendo por el canal de YouTube de la Unión Argentina, que se llama Iglesia Adventista en Argentina, el sermón del Pastor Alberto Tin, sobre el don de profecía, que por supuesto sigue vigente, hasta el día de hoy, manteniendo viva esa visión que Dios ha dado al pueblo remanente. Que Dios nos bendiga mucho, que tengamos todos un muy feliz sábado.